Subidón eléctrico, holi, soy Nismore y nada, tengo el super mega placer de estar aquí hoy invitado para dar una de mis categorías favoritas de todos los premios que es el artista revelador así que nada, vamos a proceder a ver a los nominados Después de haber recordado a los nominados y antes de saber el ganador o ganadora yo quiero aprovechar para dar las gracias a Pop News por invitarme a estar aquí hoy porque os sigo desde hace muchísimos años, me habéis acompañado durante toda mi adolescencia poniéndome al día sobre las noticias de todas mis artistas favoritas y bueno, que hayáis querido contar conmigo para mí es super especial así que desde aquí gracias y luego también dar las gracias en general siempre a este tipo de premios artista revelador porque al fin y al cabo todos los artistas comenzamos de cero y es mucho esfuerzo, mucho curro el que hay detrás y para llegar a ser un poquito conocido cuesta mucho y bueno, pues es una categoría que siempre me ha gustado porque reconoce todo ese trabajo, todo ese esfuerzo y al final te da también un pequeño pasito hacia adelante en tu carrera profesional así que después de esto quiero decir y quiero anunciar quién es el ganador o ganadora de esta categoría ¿Estáis preparados? porque el ganador es... ¡Luna King! Además, es que de verdad Luna, te quiero desde aquí mandar un besazo enorme sabes que eres una de mis artistas favoritas hemos trabajado juntos y bueno, creo que eres de mis artistas más escuchados del 2022 y casi que del 2023 también así que... ¡Enhorabuena! Y Pop News, nos vemos prontito ¡Chao! ¡Gracias!